y así como acaban de ver en el día de hoy les comparto el teléfono samsung de gama media más monstruoso y ambicioso hasta la fecha el samsung galaxy a 55 5g se destaca por ofrecer un excelente rendimiento una cámara de alta calidad y una autonomía notable así cambiar de teléfono no tiene que implicar gastar una fortuna en unos de los modelos más potentes del mercado ya que existen opciones asequibles con características sorprendentes como el nuevo samsung galaxy a 55 5g que ahora puede adquirirlo por tan solo 300 dólares gracias a un gran descuento en la plataforma de alice express este dispositivo de samsung tiene un precio oficial de 479 dólares pero en la plataforma de alice express está disponible por tan solo 300 dólares en su versión más básica lo que supone un ahorro de aproximadamente unos 170 dólares además el envío es completamente gratuito el samsung galaxy a 55 es un ejemplo de un dispositivo que ofrece prácticamente todo a un precio relativamente contenido tiene un acabado mejorado la última versión de one ui y 8 gigas de ram de inicio lo que le da una presentación envidiable a simple vista la parte trasera del galaxy a 55 no parece haber cambiado mucho mantiene un acabado en cristal y una triple cámara sin módulo prominente siguiendo la línea del modelo del año pasado sin embargo en los laterales hay cambios significativos que hacen de este dispositivo un teléfono único el samsung galaxy a 55 5g es el mejor teléfono de gama media que la marca ha lanzado en 2024 su pantalla es una super amoled es ligeramente más grande que la del año pasado alcanza las 6,6 pulgadas aunque mantiene la resolución full hd plus y una frecuencia de 120 hercios no adaptativa aunque en los ajustes aparece un modo adaptativo sólo varía entre 60 y 120 hercios el brillo máximo este 1000 nit y ese hay un aspecto menos destacado del banner a pesar de esto en general la pantalla es adecuada su calibración un poco saturada resultará agradable para el consumidor medio y el equilibrado general del panel está bien logrado por otro lado este teléfono también cuenta con la protección gorilla glass victus en el frontal lo que añade una capa de seguridad ante caídas se recomienda instalar un protector de pantalla adicional ya que samsung no lo incluye de fábrica además el dispositivo tiene certificación ip67 lo que significa que es resistente al polvo y puede sumergirse en hasta un metro de agua dulce durante 30 minutos samsung advierte que no se recomienda no se recomienda su uso en piscinas ni playa y la garantía no cubre daños relacionados con el agua en términos de rendimiento samsung sigue apostando por los procesadores exinos en esta generación el galaxy a 55 cuenta con un exino 1480 acompañado por 8 gigas de memoria ram comparado con sus competidores directo de mediatek y qualcomm el procesador está a la altura a nivel técnico en el uso diario cumple con lo esperado el rendimiento del galaxy a 55 es adecuado para el uso cotidiano las aplicaciones funcionan correctamente los juegos se ejecutan sin mayores problemas en configuraciones gráficas medias y no hemos experimentado retrasos significativos aunque si algunos ligero en general parece que el dispositivo le falta un poco de chispa y en cuanto a la autonomía la batería de 5000 mAh es una apuesta segura no he tenido problemas para superar un día completo de uso y alcanzar más de 7 horas de pantalla activa es un móvil que fácilmente puede durar dos días en condiciones de uso habituales lo cual es muy satisfactorio la carga rápida aunque mejorable este 25 watt no es una cifra sorprendente pero tampoco dramática la batería se recarga en una hora y media alcanzando el 50% en poco más de 20 minutos es una cifra razonable y suficiente para este tipo de dispositivo en el apartado fotográfico el galaxy a 55 cuenta con una triple cámara trasera de 50 más 12 más 5 megapíxeles y una cámara frontal de 32 megapíxeles ofreciendo excelentes resultados en fotos y vídeos además incluye conectividad 5g lo que lo hace aún más atractivo así que en resumen el galaxy a 55 5g ofrece una experiencia equilibrada y completa siendo una opción muy atractiva para quienes buscan un buen rendimiento y características avanzadas sin necesidad de invertir en un modelo de gama alta así que esto sería todo lo que nos ofrece este potente dispositivo de Samsung gama media así que espero que el vídeo le haya gustado y le haya servido de ayuda así que ya se sabe nos vemos en un próximo videito bye bye